El otro día dije, no es que yo los ponga a todos porque quiero que jueguen todos, no quiero quedar bien con los 20, busco el equipo y cuando yo digo que los 20 están en condiciones de jugar, es verdad, es lo que siento, es lo que pienso y es lo que voy a hacer, según amerite la situación desde mi criterio. A veces me equivoco, muchas veces me equivoco y de eso se trata un poco también toda esta historia. Pero bueno, se van perfilando algunos muchachos que están teniendo muy buen rendimiento, como bien habrán visto, vamos modificando sistemas y se van adaptando ellos continuamente a esos cambios durante los partidos. El otro día jugamos con línea 4, hoy día hicimos un 3-4-3, hicimos un 3-4-1-2 y se van ajustando. Y como ustedes ven, creo yo que el nivel es muy parejo y cada vez que entra uno, intenta hacer las cosas bien. Así que no puedo hablar de cara a lo que viene sobre un posible titular. Lo que sí, debo decir que sabíamos de la prueba que esto iba a ser muy difícil, muy difícil. Y acá estamos luchando. Así que no puedo hablar de cara a lo que viene malo. Por una vez que contre la prueba de cara a lo que viene.